No sé si te ha pasado, pero muchas personas a mí me han preguntado ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza o cervecería industrial contra una artesanal? El hacer cerveza artesanal no quiere decir que vayas a agarrar las ollas de tu mamá y las vayas a hacer en tu cocina. Eso no, sino que hay cuatro razones o cuatro puntos que tienes que tomar en cuenta para que tú sepas cuándo realmente una cerveza es artesanal. El número uno es la claridad. ¿La claridad en qué? En que todas las botellas de una cerveza artesanal traen los ingredientes y son súper específicas o inclusive tienen la recomendación del maridaje. Y en ocasiones muchas cervezas industriales no tienen ni siquiera los ingredientes, mucho menos una sugerencia de maridaje. El segundo punto por la cual una cerveza es artesanal es que es independiente. Esto quiere decir que no pertenece a un grupo cervecero de los más grandes de tu país. Aquí en México tenemos dos grupos cerveceros muy grandes, uno que es Cuauhtémoc y otro es Modelo. Si te vas a tomar una cerveza que diga artesanal, pero que dependa de alguno de estos dos titanes cerveceros, pues entonces ya no va a ser una cerveza artesanal. Y si hay cervezas que dicen artesanal, pero que las hacen estas cervecerías, por lo tanto ahí ya no es artesanal. El punto número tres para identificar que realmente una cerveza sea artesanal es la baja producción. ¿Esto qué quiere decir? Que la cervecería debe de producir menos del 1% de producción total del país en el cual estás. Y el punto número cuatro, que para mí es uno de los más importantes, o si no es que el más importante, es que tiene que tener solamente cuatro ingredientes. Es el lúpulo, el agua, la levadura y por supuesto la malta. Hay cervezas artesanales que tienen agregadas algunos ingredientes extras, como puede ser frutas o inclusive hasta condimentos, pero eso ¿para qué lo hacen? Para realzar el sabor de la cerveza, los aromas y la concentración, no para abaratar el costo. Por lo tanto, el agregar estos ingredientes es para que tú disfrutes mayormente tu cerveza. ¡Gracias!